La Destructiva Cómo sufre mi corazón Me está doliendo De puro amor Tú eres mi todo, mi cielo y mi luz Y me has dejado tan solo Tan solo Sin ilusión Extraño tanto y me siento morir De puro dolor Yo necesito que tú vuelvas a mí Y me des tu calor Para no sentirme tan solo Tan solo como estoy Tan solo sin poder decirte que tú me haces mal Tan solo con un mar de penas en el que naufraga mi esperanza Tan solo con mi tristeza y sin tu cariño ya perdí la calma Tan solo extrañando siempre tus piernas Caricias y tu dulce mirada Porque tan solo bien sabes tú que sin ti Yo no sé vivir Chiquita Chiquita Tan solo con mi tristeza y sin tu cariño ya perdí la calma Tan solo extrañando siempre tus piernas caricias y tu dulce mirada Tan solo extrañando siempre tus piernas caricias y tu dulce mirada Tan solo Tan solo con mi tristeza y tu dulce mirada Tan solo con mi tristeza y tu dulce mirada Tan solo con mi tristeza y tu dulce mirada Tan solo con mi tristeza y tu dulce mirada Tan solo con mi tristeza y tu dulce mirada Tan solo con mi tristeza y tu dulce mirada Tan solo con mi tristeza y tu dulce mirada Tan solo con mi tristeza y tu dulce mirada Tan solo con mi tristeza y tu dulce mirada Tan solo con mi tristeza y tu dulce mirada Tan solo con mi tristeza y tu dulce mirada